Voy corriendo, escapando porque no me queda nada Pironean los recuerdos en mi alma atormentada Me retumba el corazón como caja destemplada Persiguiendo un resplandor a través de la quebrada Hues de plata en el horizonte Juega a los bandos sin saber a dónde No llegó un mensajero Y es hasta detrás, y en aquella barranca La mejilla en la arena Y el caballo en el río Y es hasta detrás, y en aquella barranca Sé que te voy a soñar A ver a Nantita, carajo ¡Vamos Facundo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!